Hola amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario El juego contra México, contra Argentina, no se sabía que con Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Damos inicio a la jornada número 10 en el Viernes Botanero Y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo ya que el equipo de Necaxa se enfrenta al Tigres Amigos, déjenle ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Tigres vencerá al Necaxa Amigos, si no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Y si por nada del mundo te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos en cancha del Estadio Victoria Y es que amigos, damos inicio al Viernes Botanero Así es cracks, damos inicio a este partidazo y bueno Y recuerden, este partido se va a jugar este viernesito 3 de Marzo Y dará inicio a las 7 de la noche para que no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local El equipo de Necaxa, como recordaremos los rayos Vienen de recibir la visita del Querétaro En esa ocasión amigos, con un gol de Batalini Los rayos empataron con el Necaxa y dividieron puntos Por otro lado amigos, tenemos al equipo de Tigres Los dirigidos por el Chema Ruiz, como recordaremos Vienen de caer la jornada pasada en casa Cuando recibieron la visita de las Chivas En esa ocasión amigos, Chivas se puso adelante muy temprano en el marcador Al minuto 1 y al minuto 33 ya iban ganando 2 a 0 Al minuto 86, Nico Ibáñez hizo el gol de la honra Por lo que el marcador terminó quedando 2 a 1 Cracks, en la tabla general Encontramos al equipo de los rayos del Necaxa En la posición 14 con 8 puntos Mientras que el equipo de Tigres Se encuentra en la tercera posición con 18 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Tigres y el Necaxa Lo podrá seguir única y exclusivamente por la transmisión de Easy Y recuerden, este partidazo se juega este viernesito A las 7 de la noche Amigos, hemos...